¿Qué tal amigos U-Linkers? ¿Cómo están? Les hablo desde Guaynabo City, Puerto Rico. Mi nombre es Dante Cadena, consultor de negocios y colaborador activo con U-Links Monterrey para las cápsulas EmprendeLinks. En esta cápsula EmprendeLinks vamos a tocar un tema muy interesante que se ha puesto todavía mucho más de moda por la situación en la que estamos viviendo, que es la transformación digital. La transformación digital es un concepto de los que han estado más de moda dentro de la comunidad de emprendedores y profesionistas, pero también es uno de los conceptos menos entendidos. Es muy confundido por profesionistas y emprendedores como los esfuerzos aislados para adaptar tecnología, para adaptar software. Por ejemplo, muchos creen que abriendo una tienda en Shopify para su negocio, abriendo un canal de e-commerce es suficiente, o teniendo presencia en internet con una simple página web, o instalar algún tipo de ERP o CRM para lograr un mayor control de los procesos. Transformación digital no es eso. Transformación digital tiene que ver más con un cambio de fondo que realmente rediseña todo el modelo operativo y el modelo del negocio que añade un valor nuevo o una experiencia nueva para el cliente y también para el producto. Para poder entender mejor la transformación digital, primero debemos entender que estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Básicamente, una revolución industrial ha sido el evento histórico que ha hecho que se transformen todos los procesos productivos dentro de las organizaciones. La primera revolución fue provocada por la máquina de vapor, la segunda revolución fue provocada principalmente por los motores eléctricos, la tercera por los primeros controladores lógicos programables y ahora esta cuarta revolución que empezó hace una década aproximadamente por este mundo cibernético y digital que estamos viviendo y que nos mantiene conectados a todos. Básicamente, este mundo cibernético se creó por los avances impresionantes que hemos tenido en la comunicación, los avances también que hemos tenido para poder almacenar datos y los avances que ha tenido la computación en su capacidad de procesamiento. Esta cuarta revolución industrial ha forzado a muchos negocios, profesionistas y emprendedores a provocar cambios de raíz. Cambios de raíz que tienen tres principales objetivos. El primero es mejorar la rentabilidad del negocio a través de una operación más efectiva. Esto significa transformar por completo la forma en la que estamos ejecutando los procesos, la forma en la que estamos capturando datos, la forma en qué estamos midiendo y qué estamos gestionando, la estructura de nuestra organización, ya sea jerárquica, horizontal, presencial, a distancia, incluso las políticas bajo las cuales estamos operando. Este primer objetivo, como les comenté, tiene lo que es mejorar la rentabilidad del negocio, crear procesos más eficientes y más rápidos, mejorar la respuesta a los clientes. El segundo objetivo principal es rediseñar por completo el modelo de negocio. Esto significa crear nuevos productos, apostar por la innovación o mejorar este proceso de innovación, ser capaz de lanzar cada vez mejores productos y más rápido, mucho antes que nuestra competencia y, bueno, también cambiar por completo la experiencia de nuestros clientes. El tercer objetivo principal de esta transformación digital es la resiliencia del negocio. Esta capacidad de adaptarnos a las tendencias o a las situaciones del mercado y de poder sobrevivir a largo plazo, ¿ya? En pocas palabras, transformación digital son todos los esfuerzos de fondo que hagamos en nuestro negocio o en nuestra organización que contemplen una mayor eficiencia, un rediseño del modelo del negocio y una mayor resiliencia del negocio. Esto a través de tres pilares importantes. El primero es la estrategia, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde nos vemos a largo plazo. El segundo pilar es la operación. De nuevo, las políticas, los procesos, los indicadores, el modelo de gobierno, cómo nos comunicamos. Y el tercer pilar, que es la cohesión entre la estrategia y la operación, es la gente y la cultura. Qué capacidades está teniendo nuestra gente y cuál es la cultura que estamos dejando en nuestra organización, principalmente para afrontar el cambio. Dicho esto, la transformación digital no es exclusiva de los negocios pequeños ni de los negocios grandes. La transformación digital simplemente es la necesidad de adaptarnos a esta nueva forma de trabajar, a esta nueva forma de ejecutar los procesos que el mundo nos está forzando a tenerlas y poder transformar todo nuestro negocio de forma integral. De nuevo, la estrategia, operación exigente, utilizando y apalancando la tecnología existente. De eso se trata la transformación digital. Que si implementamos un CRM, un RP, para controlar mejor los procesos, o digitalizamos del papel a formularios en Google, o utilizamos aplicaciones. Esos son esfuerzos aislados. Pero la transformación tiene que ver con todo. Todos esos esfuerzos aislados haciendo sinergia entre sí para lograr estos objetivos. Tiene que ver también con definir un plan estratégico a largo plazo y el involucramiento de todas las unidades de negocio. No es implementar un software, ni es mejorar un proceso. Es hacer el cambio de fondo, de raíz. Y poder transformar nuestro negocio para asegurar en largo plazo. ¿Cuáles son las principales tecnologías que se están utilizando en esta transformación digital? El Big Data, que simplemente es el uso de grandes cantidades de datos para tener mayores insights o mayor conocimiento del negocio para tomar mejores decisiones y más rápido. Dos, el uso de tecnologías disruptivas como lo es la inteligencia artificial o el machine learning. Poner a trabajar a la computadora para que te imita recomendaciones, en pocas palabras, te ayude a predecir. Tres, utilizar el Internet de las cosas para poder capturar la mayor fuente de información posible del exterior. Y no solamente capturar información, sino poder detonar procesos a distancia. Ser capaz de interconectar las cosas a través del Internet y a través de plataformas. Cuatro, también es el uso de plataformas inteligentes. Y cinco, es cultura. Tiene que ver también con esta cultura que dejamos en la organización para ser capaces de no solamente no resistirnos tanto al cambio, sino una cultura que sea tech-friendly. Que sea capaz de ver a la tecnología como un aliado y no como un enemigo. Y no solamente termina ahí en cultura, sino también que a través de esa tecnología, a través de lo tech-friendly que seamos, de que tan bien se sienta nuestra organización, nuestra estructura trabajando con tecnología, seamos capaces de romper los hilos y las islas dentro de nuestra organización, que está haciendo que tengamos grupos separados, con objetivos diferentes o al menos entendimientos diferentes del mismo objetivo. En resumen, amigos, transformación digital no son los esfuerzos aislados de digitalización o adopción de tecnología. Transformación digital es un cambio de raíz y es la sumatoria de todos estos esfuerzos de una forma coordinada y con objetivos claros para rentabilizar el negocio, transformar el modelo de negocio o lograr una mayor resiliencia del mismo que considere nuestra estrategia, nuestro largo plazo, nuestras operaciones, la forma de trabajar y nuestra gente y cultura. Amigos Ulinkers, si quieren profundizar en algún tema en específico, no olviden dejar sus comentarios. Y bueno, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.